En la jornada electoral del próximo domingo 5 de junio, la ciudadanía oaxaqueña tendrá dos maneras de informarse acerca de los resultados preliminares de la elección. Una es a través del programa de resultados electorales preliminares, el PREP, y otra herramienta que se utilizará es el conteo rápido. El conteo rápido es un procedimiento estadístico que tiene el propósito de difundir a la ciudadanía la misma noche de la jornada electoral las tendencias de la votación y el porcentaje de participación ciudadana. En este ejercicio a cargo del Instituto Nacional Electoral se selecciona una muestra aleatoria de todas las casillas instaladas el día de la jornada electoral a través de un proceso matemático que se realiza con diferentes métodos de estimación. A diferencia de las encuestas de salida, el conteo rápido no se basa en entrevistas hechas a personas fuera de las casillas sobre el sentido de su voto, sino que se consideran los datos que personas funcionarias de casilla asienten en los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casillas. Es decir, luego de haber contado uno por uno los votos emitidos por la ciudadanía para la elección de la gubernatura. Tanto la precisión como la confiabilidad de los resultados de un conteo rápido dependen de un proceso matemático que se realiza con diferentes métodos estadísticos y el objetivo general es contribuir a dar certidumbre, confianza y transparencia al proceso electoral. El Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, Cotecora, está integrado por especialistas en la materia y determinó el tamaño de muestra o número de casillas a emplearse en cada entidad con la elección de la gubernatura. En Oaxaca serán 650 casillas. Es importante que sepas que debido al tiempo que toma las funcionarias y funcionarios de casilla a realizar el cómputo de los votos y a que algunas personas capacitadoras asistentes electorales puedan tener asignadas más de una casilla de las seleccionadas en la muestra, se contempla que alrededor de las 22 horas se realice la estimación final y se le comunique a la población. Recuerda que los resultados obtenidos en el conteo rápido no pueden considerarse bajo ningún motivo como una constancia de triunfo, ya que son de carácter informativo. Los resultados finales de la elección se sabrán cuando, conforme a la ley, el Consejo General del YEPCO sesione el domingo siguiente al día de la elección y realice el cómputo general de la elección de la gubernatura del Estado de Oaxaca. Te estaremos brindando información oportuna acerca de este proceso electoral que aún continúa. Infórmate, participa y vota. Hazlo por ti. Hazlo por tu democracia.